El tema de la aduana El tema de la aduana Juan Rosón, ¿cómo te va? Hugo Gullman, ¿cómo estás? Hola Hugo, buenas tardes ¿Cómo estás vos? Un saludo para tu iglesia Muchas gracias Muchas gracias por atendernos No, al contrario Me gustaron mucho los tangos Y me gusta el tango porque soy nacido En Valentina Alcina Así que te imaginarás Un poco Como continuación de lo que vos estabas manifestando Claro, entonces te gusta El tango pero también te gusta Sandro Si sos de Valentina Alcina Por supuesto Pero mi corazoncito Está en el tango El tango y la marcha No pueden faltar El tango y la marchita Muy bien, está muy bien Bueno Hablar de la marchita De alguna manera Es hablar de soberanía Hablar de la red troncal Del río Paraná También es hablar de soberanía Hablar de cobrar por lo nuestro Y que nos quede a nosotros también ¿No? Yo por eso de alguna manera Planteaba esto De los 300 millones de dólares Que se pueden llegar a recaudar De flete Pero que es mucho más Lo que se puede recaudar De impuestos Recaudar por otras vías Que se las están llevando O los agroportadores O las empresas niñas ¿No? Y de eso Ni hablar Además de eso El típico Además de eso Del peaje Los derechos portuarios El transporte Un montón de cosas Hay detrás de Esa licitación ¿Y cómo ¿Cómo se podría organizar Para mejorar? ¿Por dónde se la llevan? ¿Es la declaración jurada? ¿Es la aduana Que permitieron Que las aduanas Controlen los amigos De los empresarios? ¿Cómo se resuelve Todo esto? ¿Cómo se hace? Para que me quede Al Argentina Algo de guita Hay un problema Que es El aduanero ¿No? Sobre el control Sí La aduana De por sí Tiene Personal Especializado Que puede Efectuar Los controles No intrusivos Sobre ese tipo De mercadería Tanto Sea minerales Como cereales ¿Por qué? Porque tiene sistemas De control Por calado Por control Control de De lo que se denomina El draft survey Sí Todo eso Se puede agarrar Se puede efectuar Controles Lamentablemente La aduana puede tener Todo Toda la buena voluntad Pero si no tiene Un respaldo Netamente Resolutivo Con leyes Decretos Que puedan Amalgamar Toda 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 Esta legislación Con el control Toda Toda Está A cada Pies y mano No nos olvidemos Que los primeros Secuestros De cereales De la hidrovía Se hicieron Por parte De la aduana Con controles De calado En los años 70 Así que Estamos hablando De que hay Una Tradición De la aduana En cuanto A los controles Eso se Solició Con una Política Legislativa Al respecto Expliquemos A los que Digamos Por ahí Que no conozcan Tanto Del tema Controlar el calado Al controlar El calado Se controla El peso El tonelaje El peso El tonelaje Eso Eso es En términos Generales Es mucho más Complejo Muy técnico Tiene El Las empresas Serialeras No quieren saber Nada Las mineras Tampoco Además Tiene que existir Un control De pesada De cañones En la entrada Del puerto Como En el Mineraducto Que tiene Que tienen Las mineras Y Todo eso Es algo Que se debe Efectuar Se efectúa Mejor dicho En otros lugares Los controles Que son muy Muy exhaustivos Pero cuando Es la Serialeras Siempre Ponen Amparos Y la Marencoche Ahora Una 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 de las Personas Que Que viene Trabajando Mucho En el tema Es de Consulta De Muchos Periodistas Nosotros Inclusive También Pedro Peretti Un hombre De la Federación Agraria Él por Ejemplo Dice Saquen Las aduanas De donde están Póngalas A 50 metros Del puerto Por manejada Por alguien Que no sea Un pariente El empresario ¿No? Con eso Solo Se resuelve Se resuelve El problema ¿Es tan así? ¿Es una resolución? ¿O la resolución Está y no se está cumpliendo? No Acá Acá Lo que hay que hacer Ojo Coincido En el 90% De lo que dice Peretti No No estoy Lo que sí Que Tiene que ser Un control Efectivo Eficaz Y con un respaldo Político Que traiga Consecuencias Al que Saca los pies Del plato El que trabaja bien No tiene por qué Tener Muchas complicaciones Estamos hablando Del que trabaja mal Porque Lamentablemente En este tipo De cosas Tenemos el comercio Exterior Que verdaderamente No trabaja mal Sino que Algunos sectores Del comercio Exterior Se hacen los Digamos Los distraídos Con Con el fisco El caso El caso De las carnes Hace poco También es un tema Que pasó El caso Vicentín Como se ríen De 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 los controles Bueno De las medidas De gobierno Se están riendo Hoy por hoy No existe Un Un control De la empresa Vicentín Que Le debe Millones De dólares Al fisco Y al Banco La Pensaba Te pongo Un ejemplo Si Si se utilizara Algún puerto Importante Argentino Por ejemplo Sería interesante Inclusive Pensaba En el de La Plata O vos sabrás Que otro El de Buenos Aires No sé cuál Pero Donde Las Los barcos Que transitan El Paraná Sean De menor calado Como para Proteger Más El medio ambiente Y se hiciera Transbordo Posiblemente Podría Inclusive No sólo cuidar El medio ambiente Sino Generar Un mayor control De la mercadería Que entra y sale Algo así Sería una de las propuestas Por ejemplo No Lo que no hay que Lo que Lo que está bien Hay que mantenerlo Y efectuar Los verdaderos Contro Tener un Complejo Serialero Como el que Tenemos en San Lorenzo O el que Tenemos en la provincia De Buenos Aires Que se inscriben Ajá Ah Bien Bien Eso está bien Por qué razón Porque no se puede Buscar Aumentar Los costos Contra el Contra el Productor Nacional Porque si nosotros Hacemos muchos Transbordos Muchos Tránsitos Lo único que Conseguimos Para la Mínica Mercadería Es Que le paguen Cada vez menos Al productor Porque lamentablemente Las grandes multinacionales Que están detrás De todos Estos Cuartos Los costos Se los transfieren Directamente Al productor Y no estoy hablando De los grandes Pulmes Sino que estoy hablando Del pequeño productor Que es el que Se tiene que comer Que no exporta Y se tiene que comer Las retenciones Entonces Tenemos que trabajar Con una visión Del productor Nacional ¿No? Y que la ganancia Sea para el productor Nacional Y para Para el país Esto No se puede Hacer En dos o tres años Ni cinco años Es una política Estatal Que debe Efectuarse Lo que está bien Vos querés Los protocerialeros De San Lorenzo Sí Pero vas a tener Un control estricto Claro Claro No 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 poner Trabas por trabas Porque sí Sino poner Controles Inteligentes Una pesada Es un control Inteligente Una toma Es un control Inteligente Y va mucho Más allá De lo que De lo que puede Haber Lo que puede Llegar a ser Exportador De cereales Frente A una institución Como la aduana Que tiene Todos los avales Técnicos Para poder Realizar los controles Que se merecen Hoy En marzo Salirá una resolución Que va a favorecer Mucho Todo esto Es el MIGDTA Fluvial Electrónico Por una resolución Diabona Se va a controlar Todos los tránsitos Dentro de la Vida Fluvial Electrónicamente Eso Todos estos Pasos Son en beneficio Del que Trabaja Bien ¿No? Y Perjuicio De quien Del que Quiere Trabajar Mal Al que Tiene que Trabajar Mal Con controles Hoy Verdaderamente Lo podemos Llegar A encasilar Ahora Estamos dispuestos A hacer los controles Y estamos dispuestos A hacer Toda una Estructura Gubernamental Tendiente A proteger Al productor Especialmente Al pequeño Productor ¿No? Al consumidor Y entonces Bueno Después El resto Que ponga La barra En agua Porque Es así Y con el Asunto De la Hidrovía En esto Tenemos Que Ahora Tenemos Un tema Muy importante Tenemos Que Nacionalizar La Hidrovía Pero Nacionalizar La Hidrovía Significa Que La Hidrovía Tiene Que Estar En función A los Intereses Nacionales Y no A los Intereses De los Exportadores Y cuando Estoy hablando De eso Estoy hablando De la Línea Troncal Desde Corumbá Hasta El Océano Y no Que Hidrovía Hidrovía Hace un Negocio Desde Santa Fe A Nueva Palmira Para Permitir Que se Hagan Las triangulaciones Como se Están Haciendo Con el Serial Que Lo Venden Vía Nueva Palmira Y Ese Es Lo Que Hay Que El Unir Porque Ahí Se está Llevando La Plata Eso Con el Canal Magdalena Digamos Se puede Llegar A Evitar Ese Negociado Probablemente Pero Muchas Veces El Problema No Es Físicamente Por donde Va El Barco Si no Por donde Van Los Papeles Por donde Van Los Papeles Si 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 yo Te hago Una Venta Y Te Pongo Que Esa Venta Es de Serial Nacional Y Que Va A Ser Vendido A En El Puerto De Nueva Palmira O Va A Entrar En Un Depósito Fiscal De Nueva Palmira Con Eso Estoy Haciendo Triangulando Yo Nunca Sé Quien Es El Destino Eso Se Pueda Resolver Con Una Política De Declaración Jurada Un Montón De Cosas Pero Que Hay Que Hacerlo Te Voy A Cambiar De Tema Que Involucra También A la Aduana Pero Como Nos Quedan Algunos Pocos Minutos No Quiero Obviar Este Tema Porque Bueno Obviamente El Gobierno Nacional Denunció A Mauricio Macri Y Había Denunciado Digamos La primera Denuncia Al efecto El Gobierno De Bolivia Tanto A Macri Como A Patricia Bullrich A otros Funcionarios Más Obviamente Ellos Dicen Que Ignoran Todo Esto Algo Que En general Nadie Cree Mucho Que puedan Ignorarlo Pero La Aduana En Un Caso Como El Que Se Está Ventilando De Las Armas A Bolivia Para Apoyar El Golpe De Yanina Níez La Aduana ¿Qué Tipo De Operatoria Cumple Cuando Es Algo Así Cuando Es Algo Así Especialmente Exportaciones De La Fuerza Seguridad De La Fuerza Nacional De Una Fuerza Nacional Lo Único Que Hace Es Acompañar A A La A A A La De Materiales Controlados En La Verificación De La Mercadería La Cosa Es Así Que La Autorización A La Exportación Sea Definitivo Temporal ¿No? Es La ANMAC La ANMAC Hace La Autorización Se Presenta Se Se Hace La Solicitud Particular Eh O El O El Permiso De Embarque De Una Exportación Temporal O Definitiva Y En El Momento De La Verificación Tiene Que Estar Personal De ANMAC Que El Que Va A Controlar Que Verdaderamente Esos Persechos Son Los Que Se Declaran Y Además De Eso Está Personal De Aduana En El Control Acá Yo Lo Que Estoy Viviendo Es Un Tema Que No Tiene Tanto Que Ver Con El Control Sino Con La Declaración Yo No Sé Que Declararon En Aduana Pero En ANMAC Declararon Que Esas Esas Municiones Iban A Ser Utilizadas Por Gendarmería En La Embajada Boliviana No Sé Si Vos Tienes Alguna Experiencia Con Uso De Armas No Por Suerte Por Desgracia Tengo Experiencia En El Uso De Armas Y Te Digo Que Gastar Tanta Cantidad De Cartuchos Para 10 Para Me Es Brutal Nosotros Para 60 Personas Con 5.000 Cartuchos Para Entrenamiento En El Año Nos Alcanzaba Así Que Te Imagina Porque Tampoco Con Cuántos Perdones Alcanzaba Con 5.000 Cartuchos En Un Año Para 50 Personas Nos Alcanza Porque No Vas Todos Los Días No Vas A Si No Se Programa Se Utilizan Pocos Cartuchos Porque Se Utilizan También Sistemas De Entrenamiento Que Son Se Le Llamas Ciego También Sin Tirar Si No Entrenamiento Te Deba Un Tiempo Imagina Ir A Tirar Tiro Como No No Es Una Cacería De Tato Estamos Hablando Aparte Donde Se Hizo Bueno Ahí Está El Mio Más Grande De La Cuestión Que Se Declaró Que Era Para Personas De Gendarmería Y Ahora Está A Semi Plena Prueba Como Dicen Los Abogados De Que Fue Canalizado Para Las Fuerzas Represoras De Añez Si es así ¿No? Hubo Un Problema Que Se Mintió El Destino De Esas Municiones Al Ese Destino Al Cambiarse Esta Verdad Se Quiso Eludir El Control Aduanero Y También Se Eludió El Control Del ANMAC Por Eso Se Habla De Contrabando Calificado Más Allá Si Existió No Existió La Documentación Que Eso Es Secundario ¿Por Que Es Secundario? Porque El Meoso De La Cuestión Está En El Destino De Las Municiones Y Lo Que Se Declaró En ANMAC Ahora Hay Que Ver Si Ver Realmente Lo Documentaron En Aduana Si Fue Bien Documentado En Aduana Y Si El Personal De Aduana Estuvo Presente En El Control Pero Por Más Control Que Le Ha Hecho El Personal De Aduana Si Le Dicen Que Esto Va Para Tendarmería Es Una Cosa No No Ser Una Exportación A Un Tercer País Como Fue No No Fue Claro Digamos Que La Pregunta Sería Por Más Que No Era Tu Función No Digamos Porque Estaba En La Aduana Pero Supuestamente Esto Podrían Ignorarlo Los altos Mandos Es decir Los ministros De Seguridad De Relaciones Exteriores De Ninguna Manera De Ninguna Manera No No Aparte Hay Autorizaciones Que Se En El Vector No Se Puede Morrer Morrer Personal De Una Fuerza De Seguridad Sin Tener Como Mínimo El Visto Bueno De La Ministra De Seguridad Del Canciller Y Va De Suyo Que Por Vía Transitorial Del Presidente De La Nación Ahora Todo Eso Hay Que Demostrarlo También Es Porque Nosotros No Tenemos Que Cometer Los Errores Que Se Comitieron En El Pasado De Hacer Falsas Denuncias Tienen Que Hacer Las Denuncias Con Fundamento Para Verdaderamente Los Culpables Si Los Subo No Los Subo Vayan Presos Pero Presos Con La Ley No Con Con El Capricho De Un Juez Ni De Un Funcionario Ni Nada Por El Estilo Que Este Comprobar De La Ley Todo Juan Rosón Te Agradezco Muchísimo El Contacto Espero Hacer Sido Útil Si Claro Que Si Claro Que Si Siempre Aportando Así Que Te Agradezco Muchísimo Y en otro Momento La Así De 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 Cuando Quieras Sabes Que Hasta Jubilado Tiempo Tengo Esta Bien Esta Bien Esta Bien Y acá Tenemos Tangos Para Recibirte Así Que Te Vamos Te Vamos Recibir Siempre Con Algún está bonito. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Era Juan Rosón, exfuncionario durante 44 años, exfuncionario de aduana, conoce, conoce bastante el tema, además trabajó muchísimos, muchísimos años en puertos y ríos, en toda esa área.